GTA V es sin duda uno de los mejores videojuegos de la pasada década. Su epicidad, sus gráficos, sus misiones épicas, o sus grandes detalles, hicieron a este juego uno de los más vendidos de toda la historia. El día de hoy nos fijaremos en esto último, ya que veremos, algunas conversaciones ocultas de GTA V, las cuales, lo más probable es que nunca te hayas dado cuenta que existían. Muy buenas a todos, aquí Raikan en un nuevo video para el canal. El día de hoy veremos un tema muy interesante. Hoy veremos, algunas conversaciones secretas de GTA V. Antes de comenzar, te quiero pedir que te suscribas al canal si te gusta mi contenido, y también, que dejes tu pulgar arriba si el video te gustó. Sin mucho más que decir, comencemos con el video de hoy. Bueno, para empezar nos tenemos que remontar a la misión llamada Solicitud de Amistad. En esta misión, Lester nos encarga ir a las oficinas de Life Invader con el propósito de colocar una especie de bomba en un nuevo celular, para que cuando este sea presentado por el presidente de la empresa, Jane Orris, Michael tenga que explotarlo, para que así Lester pueda conseguir dinero con las acciones de la bolsa. Para esto Michael deberá ir a la tienda de ropa de Suburban, para comprarse algo de ropa, ya que tendrá que parecer un técnico de computadoras para así conseguir entrar en el edificio de Life Invader. Es allí cuando llegamos a la tienda, cuando la empleada nos hablará un poco y nos contará algo sobre su padre. Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you got to fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Lo curioso ocurre cuando, luego de finalizar esta misión, si volvemos a ir con Michael a la tienda de ropa, la empleada nos volverá a hablar y nos preguntará acerca de la entrevista. How did the interview go? What? Oh, yeah. That didn't work out so good. I don't think my air guitar was good enough. It must be awful having to beg for an entry-level job at your age. I'd say you could get a job here, but they literally don't employ anyone over 25. And nobody overweight. It makes me so sad and depressed for my own future. Do you have kids? I got a son and a daughter. Not that much younger than you. It's them it's the hardest on. Our generation was promised so much. All right. It's hard to stay motivated. Y no acaba allí, ya que si volvemos a ir, esta nos seguirá hablando. Don't tell me you have another interview. What is it this time? Receptionist at an online marketing company? I'm not saying you shouldn't take advantage of age diversity quotas, but it's so tragic. Feeling like the parents arriving to break up a party every time you walk in a room. Hey, I'm not that old. That's it. Head held high. I look at you and my dad and I see men stripped of their dignity, emasculated husks of their former selves. At least he's got you to keep his spirits up. I wouldn't wear most of them. Look, are you sure you can afford this? I just don't know whether dressing like a man half your age is the right way to compete with a man half your age. You know, for a girl working as a store assistant, you've got a lot to say about my career path. Oh, this is just temporary until, you know, the recession goes away. I've got my whole life ahead of me. As soon as my comp Lit Degree starts to gain currency in the marketplace or my blog picks up traffic, I'm out of here. Incluso, luego de unas cuantas veces que hayamos vuelto, esta pensará que Michael está intentando de conquistarla. Sin duda alguna un gran detalle por parte de Rockstar. Pasemos con la siguiente. Para la siguiente nos tendremos que remontar a la misión llamada Complicaciones. En esta misión, Franklin deberá ir por órdenes de Simeon a la casa de Michael para confiscar el auto que su hijo, Jimmy, compró y según su jefe, no ha pagado. Así que Franklin se cuela en la casa y logra robar el auto, pero inesperadamente Michael estaba en la parte trasera de este, así que con una 9 milímetros en la cabeza, Franklin conduce a la concesionaria de su jefe, para posteriormente estrellar el auto en el ventanal, y luego, Michael le dará una golpiza a Simeon. Lo curioso ocurre cuando, una vez hayamos terminado la misión, si cambiamos a Franklin inmediatamente, podremos escuchar una pequeña conversación con Lamar. Y si luego de esto, vamos a la concesionaria donde trabajaba Franklin, nos encontraremos con Michael y conversarán un poco. Y eso no acaba aquí, ya que si en unas misiones posteriores, decidimos visitar la concesionaria con Michael, éste se encontrará con Simeon. Sin duda estos detalles están de puta madre, y no mucha gente los conoce. Pasemos con la siguiente. Para este caso, tendremos que remontarnos a la misión llamada Caída Libre. Esta es una misión encomendada por Martin Madraso, en la cual Michael deberá derribar un avión en pleno vuelo, para luego Trevor tener que perseguir el avión en moto, hasta que finalmente cae, para luego matar al primo de Martin, y posteriormente robar un maletín que el mismo Madraso necesita. El problema ocurre cuando, Martin no quiere recompensar a nuestros protagonistas por el trabajo encomendado, así que por esa razón, Trevor decide secuestrar a la esposa de éste para llevarla a la casa de él. Es por esa razón que nuestros personajes no podrán volver a los santos por un buen rato, ya que estarán amenazados de muerte por Martin. Lo que no muchos sabían es que si estamos con Trevor, ¡Tremord Martin! Ya sabes, he estado pensando en él, y no estoy muy seguro si estoy listo de aceptar una disculpa. ¿Dónde está mi esposa? Patricia, no quiero hablar con ti. Sin embargo, tampoco lo que yo. ¡Te encontraré! ¡Mmm, ok! Bueno, voy a poner un café en eso. ¡Ve a ver pronto! Lo que no muchos sabían es que si estamos con Trevor y se nos ocurre la brillante idea de volver a los santos, recibiremos una llamada de Martin amenazándonos, y no contento con eso, mandará a sus hombres a que nos maten, los cuales, parecieran ser infinitos. Mis esposos me dicen que estás en los santos, señor Phillips. ¡Qué excelente noticia! ¡Oh, no me preocupes, Marty! Lo mismo ocurre con Michael si decidimos hacer lo mismo. Otro gran detalle por parte de Rockstar, pasemos con la siguiente. Y ya la última conversación que veremos, será justo después de la misión final del juego. Para esto, tendremos que seleccionar la opción C, es decir, la opción en la cual Michael, Trevor y Franklin se cargan a cada uno de los antagonistas de la historia. Es importante haber elegido esa opción, ya que para ver esta conversación, tendremos que estar con Franklin, para invitar a Trevor a salir. Y si elegimos la opción de matar a Michael, Trevor no nos aceptará salir con él. Así que una vez lo hayamos invitado a salir, Franklin le preguntará a Trevor sobre por qué no mató a Michael cuando pudo. Todo esto luego de la traición de este en el principio del juego, en donde, prefirió cambiar su vida a cambio de acabar con la de sus amigos. Mejor se las dejo para que la escuchen. Gracias por ver el video. Aquí podremos ver que en realidad Trevor pareciese tener mucho cariño a Michael, y que además, pareciera tener un lado sentimental en donde piensa incluso, en la familia de este. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero el video te haya gustado, si así fue, no olvides en dejar tu pulgar arriba, y además, te invito a suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido. Y ya por último, quería saludar a todos los miembros del canal, muchas gracias por apoyarme y ser parte del canal. Muchas gracias por ver el video, yo soy Raikan y nos vemos en el siguiente video de Grandef Auto, hasta la próxima bits. Gracias.